Pues muy buenas, seguimos y hoy tenemos al segundo invitado que es Amelia Delon, una interiorista de las mejores de Valencia y viene a contarnos un poquito cuál ha sido su expertise, su experiencia, su forma de crecer en la vida y bueno, ¿quién es Amelia Delon? Cuéntanos, hola, muy buenas. ¿Qué tal? Gracias por venir. Pues mira, una valenciana. Una valenciana, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué ha sido lo que te ha aportado la experiencia para realmente...? ¿Has tenido siempre la idea tan clara de ser interiorista o ha habido vicisitudes? ¿Cómo ha sido un poco tu carrera? Bueno, pues la verdad es que ni lo recuerdo en el momento en que me introduje en el mundo del interiorismo porque me viene de genética ya, mis padres, mi padre y mi abuelo tenían ya una empresa de tapicería, con lo cual digamos que he crecido entre sofás, entre ferias de muebles, entre exposiciones, tiendas y ha sido mi vida, ¿no? Qué bueno. Entonces pues sí, yo ya creo que estaba ya encauzada en que eso es lo que tenía que hacer. En aquel momento tampoco te planteabas, era como lo tenía tu familia, pues un poco te venía y no me disgustaba. Y luego pues sí, tengo pasión por mi trabajo. Qué bueno. ¿La pasión es una cosa importante, crees tú, en el mundo de los negocios? Pues yo creo que en este momento donde a veces se complican las cosas y tienes etapas donde no todo es fácil, lo único que de verdad creo que es importante es que te guste lo que haces. Creo que el mejor consejo que tú puedes dar a un joven, a alguien que inicia una etapa de actividad, es decirle, enamórate de tu trabajo, ¿no? Que cuando estés trabajando, te estés desarrollando como persona y que estés feliz con lo que estás haciendo día a día, porque es que creo que es... Importante, ¿no? El trabajar y a la vez crecer personalmente. No te cuesta, no te cuesta levantarte por la mañana, vas encantada porque dices, es que voy a hacer lo que de verdad me gusta, ¿no? Es verdad que hay etapas y partes del trabajo que no te gustan tanto porque no todo es rosa, eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Que la vida son todo subidas y a veces bajadas, pero siempre la satisfacción de que estás haciendo lo que de verdad quieres hacer. Correcto. ¿Qué le dirías a esta gente que nos está viendo diciendo, claro, Amelia, pero tú sí, tú sí, pero es que yo no me veo como tú, ¿qué empuje has tenido tú para...? Porque imagino que habrás tenido, no todo ha sido rosas, ¿no? Imagino que has tenido, es sacar de dentro una fuerza especial o no somos tan especiales las personas que llegamos a alcanzar lo que queremos. Es que yo creo que cualquiera, todo el mundo, cualquiera puede hacer de verdad lo que quiere hacer si se lo propone. Y por supuesto, los valores, es que es muy importante la constancia, es muy importante el trabajo, por eso si te gusta ya no es trabajo, es una dedicación porque algo tienes que hacer. Claro, claro. Y luego, pues sobre todo también la formación, o sea, es un todo, ¿no? Tú tienes que estar formándote continuamente y más en trabajos en este momento que la sociedad va cambiando, los mercados van cambiando, ya no vendes. Te compran. Eso te compran, te compran. Entonces, te tienen que comprar, tienes que decir, quiero a Melia de León, quiero que tú me hagas la casa, ¿no? O quiero que tú me lleves el protocolo, o quiero que tú hagas el programa de televisión. O sea, eres tú el que tienes que ofrecerte, ¿no? Entonces, en estos momentos tan diferentes, la formación es muy importante, el estar al día, el estar siempre ampliando tus conocimientos, adaptándote a las situaciones, porque muchas veces, claro, en tu inicio ha sido todo fantástico, pero ha venido un no sé qué, no sé qué. Eso te iba a preguntar. Como el COVID. ¿En qué me formo, Melia? Porque, ¿qué es lo que hago? ¿Lo has tenido siempre tan claro? ¿Ha sido siempre tan fácil? ¿Qué le dirías a esta gente que dice, pero ¿en qué me formo? Es que no sé realmente qué hacer. Tú tienes que, bueno, sí que, yo creo que todo el mundo sabe en lo que es hábil, ¿no? En lo que no le cuesta. En lo que es hábil. Lo que le cuesta menos, ¿no? Lo que es súper bueno, ¿no? Sí, ya, además, todos, cuando empezamos en el colegio, imagínate ahora que los niños están tan psicoanalizados en todo y tan estudiados, ¿no? Pues yo creo que los niños ya saben, ¿no? En lo que son más hábiles, ya los padres saben, este niño es muy hábil en esto. Pues potenciar las habilidades, evidentemente, sí. Te cuesta dibujar, no vas a dedicarte a nada artístico. Si te gustan los números porque eres una maquinita calculadora, pues lo tuyo es la economía. Y una vez, tú ya sabes cuáles son tus habilidades, lo que sabes hacer, porque es verdad que hay cosas innatas que te ayudan en tu trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo que me dedico, yo tengo un ojo y que eso, pues mi padre me lo ha dicho, me lo decía muchas veces, ¿no? Es que el buen gusto no se enseña. ¿A clase la lleva uno o no la lleva? Y el buen gusto a la hora de, no sé, a la hora de armonizar colores, a la hora de hacer unos ambientes, te ayuda la habilidad que tú tengas. Si no lo tienes, evidentemente, si no sabes mezclar una gama cromática o unas formas o dimensionar un espacio, no te puedes dedicar al interiorismo. Entonces, la primera clave para esta gente sería definir tus habilidades. Y la segunda sería, para ti, ¿qué es lo que te ha ayudado a llegar donde has llegado? La constancia. La constancia. Lo que pasa es que es una palabra que hay veces que como que rechina, ¿no? Uf, constancia. Si yo no soy constante. Siempre hemos sido constantes a la hora de alcanzar o hemos sido la mayor parte de los días y hay algunos días que también flaqueamos por darle una ventana de oportunidad. Yo creo que cuando todo es fácil, puedes permitirte el lujo de ser menos constante. Porque la vida se va resolviendo sola. Y la situación como que te ayuda. Han habido momentos donde las tiendas han funcionado solas, donde ponías un escaparate y ya la gente entraba y te compraba sin ningún problema. Luego, hay situaciones más complicadas, donde es donde ahí tienes que estar dando el do de pecho para dar la talla y decir, no, no, es que ¿qué tengo que hacer? Investigar. No sé, cada uno en su sector. Investigar. Que me quedo con esos tips muy buenos. Investigar quiénes están haciendo. Admirar, ¿no? Yo veo en todas las profesiones, también para la gente joven, ¿no? Es que es muy importante admirar, no envidiar. No envidiar. Admirar, ¿qué detalle? ¿Qué están haciendo estos? Me encantan, estos son mi referente, ¿no? Exacto. Me voy porque me fijo, quiero saber por dónde van para seguir. Correcto. Ese es mi top, hago mi cero y a partir de ahí crezco. Yo, en una ocasión, hemos tenido varias tiendas en Valencia y siempre cuido mucho el escaparate, intento mucho tener nuevas tendencias en la tienda, porque, en parte, porque me gusta, ¿no? Y digo, ¡ay, qué tienda más bonita voy a poner! Y ese día estoy que me salgo ahí poniendo de todo la lamparita, no sé qué. Entonces, hay gente que me dice, ¡ay, no deberías de poner las etiquetas, ¿no? Porque es que, claro, tú tiendas, una tienda espejo, ¿no? Mucha tienda que empieza o... Se acerca a ver cómo lo has hecho. ...quiere ver y te copia. Y yo, todo lo contrario a sentirme mal, me sentí feliz. Claro. Digo, ¡qué maravilla! Que me copien. Ser un referente. Algo me estás haciendo bien. O sea, eso, si vienen, digo, ¡uy! Me encantaría poner una cámara para ver a todos ahí. Digo, porque eso es porque... ¡uy! Fíjate, qué bien, ¿no? Que copiar es algo que... Me encanta. ¿No? Y porque yo lo he hecho. Claro. Todos. Yo me he ido a todas las ferias, me he ido a Milán a ver las mejores tiendas, a Nueva York, porque para mí es vital ver una tienda con ese escaparate que digo, ¡ole, qué maravilla! Y es inspiración, ¿no? Es inspiración. No es copiar, porque aunque quieras copiarlo no lo vas a hacer igual que el artista. Vas a hacerlo con tu bagaje, con tu experiencia, la idea, pero harás tu tema, ¿no? Entonces, me quedo con eso, me quedo con eso. Ser inspiración y admirar al grande es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Sería la clave sacar tu superpoder, ser constante en los momentos que toca, porque hay momentos que te puedes relajar, copiar al mejor en tu profesión, ir detrás de él y así has alcanzado unos resultados chulos en la vida, ¿no? Sí. Una vez estás arriba, como dice la canción, ¿siempre estamos arriba? ¿O hay momentos que dices, bueno... Yo creo que nunca tienes techo, ¿no? Siempre hay algo que dices, pues que ahora me gustaría hacer no sé qué. Y además, porque en parte la vida va transformándose, no hay nada estable, vivimos en un momento ahora de mucho zig-zag y muchos cambios, ¿no? Y siempre hay algo que te supera. Pero yo pienso, Amelia, que la felicidad está ahí, en el cada día hacer algo nuevo, que me ha salido... En crecer. En crecer. En crecer. Entonces, ¿qué les diríamos a esta gente que está ahí? Ay, es que tengo miedo de arrancar, es que claro, vosotros sí, pero yo... ¿Qué le dirías a esta gente? El miedo... La prudencia es importante, el miedo no, porque si tú te propones y eres constante, es verdad que cuando llega un momento en que dices, mira, es que esto no es lo mío, pues también hay que saber decir, me tiro para atrás y voy hacia otro sitio, tampoco te vas a estampar a un precipicio que no tiene sentido. Pero sí que pienso que todo el mundo, de verdad, o sea, si yo he podido manejarme en tiempos muy difíciles, siendo madre de dos niños, teniendo que conciliar con la casa y el trabajo y pasar épocas complicadas como la crisis del 2008, que aún quedan ahí, con etapas que aquello fue, vamos... Pues todo el mundo lo puede hacer, es cuestión de, cuando necesitas estar ahí, pues por supuesto, dar el do de pecho y trabajar... Tienes dos hijos, que hay veces que también las mujeres dicen, bueno, o una cosa o la otra, ¿por qué no puedes hacer las dos? Para nada, sí, 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 sí. Es totalmente... Se puede conciliar perfectamente porque yo aparte me considero muy buena profesional y amo mi trabajo, pero lo más importante, mis mejores obras son mis hijos. Pues indudable, indudable. Y luego, pues me gusta porque al final siempre sacas tiempo, siempre hay momentos donde tú tienes que estar, otros momentos que los puedes delegar, necesitas un buen equipo al lado para poderte ayudar en momentos, no puedes hacerlo tú toda, porque es imposible. Es una clave, es una clave. El equipo es importante. Es importante. Y bueno, tirando mano de ayuda y de delegar en cosas y tal, se tira para adelante. Muchísimas gracias, Amelia, por tu interés y por dar tu conversación, porque realmente estos tips de una empresaria de este nivel, pues nos vienen muy bien para entender que se puede conseguir las cosas si te pones en propósito, como ha dicho ella, sacar tu superpoder en que eres bueno, ser constante en los momentos que son duros, tener esa habilidad y, sobre todo, empieza con lo que tengas porque se puede conseguir. Bueno, nada, cracks, hasta aquí ha llegado Create a tu Momentum y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, familia!